O sea, ¿qué quieres que haga Pereira? ¿Qué juego hizo mi next day? ¿Qué juego hizo? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Hace unos días hice un video hablando del debate que hubo entre Dallas Review y Spartaco 18. Y a partir de este debate tengo que decir lo siguiente. Y es que Spartaco 18 no ha cambiado. Esto demuestra una vez más que las funas no están hechas para hacer cambiar de opinión a alguien. O que esta persona corrija sus errores. Sino que están hechas nada más para destruir. Sin embargo, esa destrucción es subjetiva. Porque en el caso de Spartaco 18 lo único que hizo este cabrón fue simplemente dejar su canal anterior. Y abrirse un canal nuevo para decir la misma sarta de cosas que decía antes. Solamente cuidando un poco más lo que es la manera en la que se expresa. Porque ya sabe que se lo van a funar. Fíjense, yo tenía cierta esperanza y cierta fe en Spartaco. En que él iba a agarrar la onda. Y que iba a cambiar para bien. Y que se iba a convertir en realidad una persona de excelencia. Cosa que no es y sinceramente puedo decir que nunca va a ser. Spartaco 18 nunca va a ser una persona que represente la excelencia. Porque como lo dije en videos anteriores. Una persona de excelencia es una persona que incluso está dispuesto a poner sus ideas a pruebas. Y a cambiar aquellas que no sean compatibles con una manera de actuar de excelencia. Spartaco 18 sigue en la misma línea de pensamiento. Pero ahora está más aferrado. Sin embargo, he de decir lo siguiente amigos. Y es que pues yo no estoy de acuerdo con la cuestión del doxeo. Yo no estoy de acuerdo con manipular a la gente para que te dé su dirección. Y la chingada. Yo sé que Spartaco 18 pues se apendejó mucho. Y por eso lo expusieron en cuanto a su dirección. Pero esto simplemente lo que hizo fue también involucrar a su familia. Y al final de cuentas amigos no sabemos la situación de cada persona. No sabemos si en casa hay gente enferma que pueda padecer del corazón. O que tenga enfermedades que en realidad se vean afectadas por alguna situación de estrés. Y además creo yo que todas las personas tenemos unas situaciones a las cuales enfrentarnos. Y como que expongan los datos de tu familia pues también es una jugada muy baja. El doxear y el hacer catfishing es un delito. Porque estás suplantando identidad. Y estás haciendo públicos datos privados. Datos que no están en el público. Entonces eso no lo puedo justificar. Aunque te caiga mal o estés en contra de Spartaco. Simplemente no debes actuar de esta manera. La justicia si tú la quieres ejercer. Tienes que ir con las autoridades y denunciar. El caso es que tampoco veo yo tan necesario. Que se vaya tan en contra de Spartaco. Porque al final de cuentas es una persona inofensiva. Por ahí hay mucha gente que dice. No, es que su mensaje es muy peligroso. Y la chingada mira. Si Spartaco tuviera en realidad un alcance. Si Spartaco 18 tuviera una relevancia en internet. Más allá de ser un lolcao. Y fuera una persona que en realidad la gente pusiera como una persona digna de seguir. Como por ejemplo Yados o el Temach. Que tienen bastante audiencia. Te diría que sí. Que su mensaje sí puede ser peligroso. Pero el mensaje de Spartaco 18 no llega muy lejos en realidad. De hecho la gente que lo conoce. Lo conoce más por ser un puto lolcao que cualquier otra cosa. Este carnal sigue todavía aferrado a la idea de que él todo lo que dice ya se está bien. Él sigue pensando que tiene mucha experiencia. Y que entiende la dinámica de relaciones entre hombre y mujer. Sin siquiera haber interactuado a nivel íntimo. Ya no sexual. Íntimo de verdad. Con alguna otra persona. Porque les voy a ser muy honesto. Y esto en realidad me da bastante tristeza. Estoy casi seguro que Spartaco 18 no tiene amigos. No hablemos de amigos de internet. Amigos en la vida real. Para mí este carnal es una persona sumamente solitaria. Es una persona que no tiene una voz de la razón. Que lo hagan también pues de cierta manera reflexionar. Ya sea por sus errores. Ya sea por sus actitudes. Ya sea por las palabras que dice internet. Y que ha dicho con respecto también a cómo se expresa de su madre y eso. Pero esto pasa cuando una persona simplemente se aísla de los demás. Y vive solamente en su cuarto. Una persona que en realidad interactúa con más seres humanos. Pues tiene un acceso y se expone también a diferentes perspectivas. Y esto enriquece su manera de ver la vida. Y enriquece pues su pensamiento. Una persona que solamente se enfrasca en sí mismo. Y en sus pinches libros. Pues es una persona o una mente que se va a echar a perder. Porque en realidad no se expone a que sus ideas sean confrontadas. Cuando Spartaco 18 recibe una crítica. Él inmediatamente cree que la otra persona es pendeja. Él ni siquiera se toma un momento para pues racionalizar estas situaciones. Simplemente dice eres un detractor. Eres un hater. Cuando no necesariamente es así. Ir en contra de una idea. No significa ir en contra de la persona directamente. Pero Spartaco 18 hace también lo que critica. Y es que él mismo dice que muchas veces hay gente que reacciona. Como una mujer con el sentimiento. Cuando él también lo ha hecho. Y se vio en el debate de The Dark Review. Pero el caso es que más que tenerle un coraje a Spartaco 18. Porque en realidad él no influye en mi vida. Me da mucha tristeza su caso. Vamos a poner el siguiente ejemplo para darnos cuenta de esta situación. Supongamos que yo me quiero dedicar a la carpintería. Cualquier carpintero. Cualquier persona que tenga mucho tiempo en la carpintería. Te va a decir. Empieza desde lo básico. Pero empieza. Prueba y error. Ponte a practicar. Es la recomendación que cualquier persona te va a hacer. Ponte a practicar. Ponte a armar tus muebles. Pero Spartaco 18 cree que vas a ser un excelente carpintero. Solamente leyendo libros de carpintería. Sin jamás tocar madera. Cosa que no es muy coherente por sí misma. Aunque él mismo hable de comportamiento humano. Y con eso quiera vender la idea de que solamente leyendo va a tener experiencia. Cosa que no es así. Spartaco 18 lo que representa para mí en internet. Es un carnal que simplemente se la pasa en su cuarto leyendo libros. Y se encierra en eso. Se encierra en sus ideas. Él mismo se construye una jaula que limita su visión de lo que en realidad pasa allá afuera. Y él se siente cómodo ahí. Por eso él mismo no ve que también de cierta manera está practicando el hedonismo. Porque la búsqueda del hedonismo es buscar el placer. Y también quedarte en tu zona de confort es quedarte en el placer. Pero bueno, él tampoco lo quiere ver de esa manera. Porque al final de cuentas él se cree el más filosófico y el más cabrón de todo el mundo. Cuando ni siquiera es una persona que tiene de cierta manera su vida estable. Lo cual pues es bastante complicado. Si eres una persona de escasos recursos como la gran mayoría de nosotros. Siempre hay imprevistos. Siempre hay cosas que hay que resolver día con día. Entonces pues está cabrón ser una persona con la vida resuelta. Tal cual. Pues él cree que es un experto como para guiar a los demás a alguna respuesta. Cuando él ni siquiera conoce las preguntas. ¿Por qué? Porque se la pasa en su casa. Porque no convive con nadie más. Se quiere hacer llamar un experto en comportamiento humano. Cuando en realidad ni siquiera se entiende a sí mismo. Porque es una persona que se contradice en cuanto a acciones. Él según dice que detesta la búsqueda del placer. Y que por eso no tiene relaciones sexuales. Pero lo repite tan seguido. Como si en realidad estuviera reflejando o proyectando ese tipo de necesidad. No tiene nada de malo buscar el placer. No tiene nada de malo. En mi opinión creo yo que no tiene nada de malo el darte un gusto. El estar con la persona que quieras estar. Lo que sí tiene de malo es cuando ese placer controla tu vida. Cuando ese placer se vuelve tu prioridad sobre ti mismo. Y tú ya dejas de ser una persona independiente del placer. Eso ya está mal. La vida es cuestión de equilibrio. No solamente tienes que estar sufriendo para forjar tu carácter. No solamente tienes que rechazar el sentirte bien. Tienes que buscar equilibrar las cosas. Yo les puedo decir sinceramente que para mí. Al menos para mí. Yo espero que este sea el último video que yo le dedique a Espartaco 18. Porque sinceramente. Yo lo veo como un caso perdido. La verdad. Lo veo como una persona que en realidad. Tiene una visión de la realidad. Totalmente alterada. Por estas lecturas. En las que él se enfrasca. Pues buscando darle algún sentido a su vida. Cuando en realidad él tiene la respuesta para eso. Y es simplemente. Tratar de construirse a sí mismo. Sin ponerse expectativas tan altas. Y tan cabronas. Algo alcanzable. Pero pues al final de cuentas. Sinceramente les puedo decir. Creo que este carnal. Ni siquiera tiene terminada la preparatoria. Que digo. Hay mucha gente exitosa. Que no terminó la prepa. Pero hay muchísima gente. Que también le ha ido muy bien terminándola. Es un carnal que no trabaja. Porque no representa que trabaje. Al estar subiendo un video diario. Se los digo yo. Que durante una temporada. Estuve haciendo un video diario. Y trabajando. Fue muy complicado. Actualmente ya mi capacidad de subir videos. Pues ha disminuido bastante. Por lo mismo. Porque estoy priorizando las cosas. Que son importantes para mí. Estoy yendo al gimnasio. Estoy cuidando un poquito más de mí. Y estoy saliendo adelante poco a poco. Pero aún así. Tengo la humildad suficiente. Para aceptar que yo no soy una persona. Digna de que los demás sigan. Y Espartaco 18. En mi opinión. Representa todo lo contrario. Es un carnal. Que le tiene muchas carencias. Y que aún así. Se quiere poner como un adalid. De lo que se tiene que hacer. Cuando no es así. Su canal. Escuela de excelencia. Es también. Una equivocación en sí misma. Y es que. Para tener una escuela de excelencia. Tú tendrías que ser alguien digno de seguir. Y Espartaco no lo es. Es un chavo. Que está en pleno crecimiento. Y que poco a poco. Pues va a ir buscando. Su solución en la vida. Pero aún así. La gente que siga Espartaco 18. Es como. Un ciego guiando a otro ciego. Porque Espartaco 18. No sabe ni qué hacer con su vida. Hasta ahorita. Lo único que ha hecho. Es simplemente llenarse la cabeza de ideas. Que igual él no contrasta con la realidad. Por lo tanto. Su pensamiento. Y su forma de. Percibir el mundo. Es obsoleta. Porque no se ha puesto a prueba. Y espero a lo mejor en el futuro. Este carnal recapacite. Y en lugar de ponerse en un lugar de líder. Pues acepte. Que le falta mucho. Para salir adelante. Y en realidad. Tome cartas en el asunto. Para mejorar su vida. Porque solamente creer. Que tú estás bien. Llenándote la cabeza. De ideas pendejas. No te va a llevar en realidad. A ningún lado. Es salir cada día. De tu casa. A esforzarte más. Y hacer una mejor versión. De ti mismo. Espartaco 18. Se pinta actualmente. Como lo hizo en un principio. Como la mejor versión. De sí mismo. Y sinceramente. Si esa es la mejor versión. No nos imaginemos la peor. Es un cabrón. Que sigue teniendo un pensamiento muy infantil. Un pensamiento muy de adolescente. Cuando nosotros somos adolescentes. Tendemos a pensar que somos únicos. Y que el mundo está en nuestra contra. Y tendemos a juzgar a los demás. Y es exactamente lo mismo que hace Espartaco. Cuando nosotros vamos creciendo. Aprendemos que hay muchas maneras de vivir. Y que cada quien sabe lo que hace con su vida. Y empezamos a entender. Las luchas de los demás. Porque nuestro mundo ya no es tan pequeño. Nuestra visión de las personas. Se expande cada vez más. Mientras compartamos más tiempo. Con distintas personalidades. Con distintas personas. Pero Espartaco 18. Como no sale de su cuarto. Como no sale de su casa. Y como técnicamente. Lamentablemente. Creo yo. Y qué triste por él. No tiene amigos. Pues nunca va a tener acceso. A este tipo de situaciones. Y déjenme amigos. Por favor su opinión en los comentarios. Yo espero ustedes estén muy bien. Por mi parte es todo. Que pasen un muy bonito día.